En Norte de Santander existen lugares increíbles para disfrutar, reír y soñar. Y es que esta vez me vine a conocer un lugar espectacular que está dando de que hablar, ubicado en el Corregimiento de la Don Juana. En un viaje no se recuerdan los días, sino se recuerdan los momentos vividos. Y lo bonito es poder descubrir nuevos lugares mágicos en el que podemos disfrutar al máximo. Para ir al lugar primero debemos llegar al Corregimiento de la Don Juana, que desde Cúcuta a la Don Juana hay 32 kilómetros, que son aproximadamente 42 minutos de ruta, tomando la vía que comunica con Duránio. Este es el hermoso Corregimiento de la Don Juana, un pueblito muy tranquilo y acogedor, lleno de personas berracas y echadas para adelante. Un lugar de mucha historia, con su hermoso parque principal, su iglesia y su colorido letrero lo hace un paso obligatorio para venir y tomarse unas grandiosas y espectaculares fotos para recuerdo. La Don Juana era productor de caña, café y ganado. Fue famoso por la molinera, que era productora de maíz. Es un lugar recomendado para visitar. El lugar que conoceremos hoy es conocido como El Costal de la Azotea. Y para llegar continuamos en la vía que comunica con Duránio, que al entrar hay un kilómetro, que son solo 3 minuticos de ruta en buen estado. Y en este punto giramos a la derecha, que es la entrada del lugar que vamos a disfrutar al máximo. Y este es el hermoso y mágico El Costal de la Azotea Restaurante, un increíble hostal que abrió sus puertas para que disfruten en familia, con amigos, también con su parche de viajes, un día o un fin de semana diferente, alejado de la ciudad. Perfecto para alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de un ambiente tranquilo y placentero. La entrada del lugar es gratis, pero si desean disfrutar y echarse un chapuzón en la piscina, tiene un costo de 5 mil pesos por persona y podrás relajarte en un ambiente familiar. Si quieres venir a pasar la noche, el hostal cuenta con habitaciones cómodas con precios accesibles, como habitaciones para parejas que tienen un valor de 50 mil pesos, si es entre semana, y si es el fin de semana, tiene un costo de 100 mil pesos con desayuno incluido. Les cuento que al despertar puedes ver esta increíble y maravillosa vista, y habitaciones para 3 o 4 personas, que dependiendo si es entre semana o fines de semana, tiene precios diferentes, pero se los aseguro que son precios cómodos para todos. Si ustedes son de los que les gusta conectarse con la naturaleza y acampar, el hostal tiene servicio de camping para 2 personas, con valor de 30 mil pesos entre semana, y 60 mil pesos los fines de semana. También cuenta con servicio de restaurante, con precios de desayuno desde 10 mil pesos, y almuerzos desde 15 mil, como nos gusta, de las 3B, bueno, bonito y barato. La verdad la comida es muy rica, y el plus es disfrutar la comida al ladito de la piscina. Ahora de día no es solamente fabuloso lugar, yo les recomiendo que vengan de noche, ya que el lugar se ilumina y se ve realmente espectacular, y con un ambiente increíble. Y desde la piscina puedes disfrutar de un clima agradable y espectacular que te motiva. También desde la terraza puedes ver esta increíble y hermosa vista. Y ustedes saben que yo ni corto ni perezoso me puse a disfrutar del lugar. El agua estaba deliciosa, de verdad se lo recomiendo muchísimo. Cate también está disfrutando muchísimo del lugar. Es que es increíble. El costal azotea es un lugar obligatorio que deben visitar, conocer y disfrutar de la piscina. El ambiente agradable y te da una vista increíble. Se lo recomiendo mucho. Por acá Don Serio siempre estará gusto de tenerlos y atenderlos. Si quieren venir a disfrutar de este lugar en la descripción y comentarios del video, les voy a dejar los datos de contacto para que lo conozcan y vivan esta gran experiencia. Como siempre les recalco cuidar, no contaminar, no botar basura. Siempre agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben, los quiero mucho. Y no sean toches manu.